Buenas buenas, ¿cómo dicen que les va? En este video vamos a aprender a tocar el tema magia blanca de la banda Turf. Lo vamos a ver en tres pasos. Primero los acordes, después el ritmo y por último todo junto. Me podés dejar en los comentarios el título de alguna canción que quieras aprender, así yo hago el tutorial. En el primer comentario dejo fijados los tiempos de cada parte del video. Y al final del tutorial está la letra con los acordes. Si te gustan y te sirven los videos no te olvides de suscribirte, de tocar la campanita, de darle like y todo eso ya sabes que hay que hacer. Así me das una mano a seguir haciendo contenido. Y ahora sí, vamos a los bifes. Acordes. Primer acorde. Sol mayor. Dedo 2, cuerda 6, casillero 3. Dedo 1, cuerda 5, casillero 2. Dedo 3, cuerda 1, casillero 3. Tocamos con esta mano todas las cuerdas. Acorde número 2, si menor. Dedo 2, cejilla puede ser completa o desde la cuerda 5 en el casillero 2. Bien. Apretamos todas las cuerdas. Bien. O desde la cuerda 5. Dedo 2, en la cuerda 2, casillero 3. Dedo 3, en la cuerda 4, casillero 4. Y dedo 4, en la cuerda 3, casillero 4. Si presionamos la cejilla desde la quinta, desde esa cuerda, vamos a tocar con la mano derecha. Si presionamos todas las cuerdas, podemos tocar todas juntas. Siguiente acorde. La menor. Dedo 2, cuerda 4, casillero 2. Dedo 3, cuerda 3, casillero 2. Dedo 1, cuerda 2, casillero 1. Tocamos con la mano derecha desde la quinta cuerda para abajo. Siguiente acorde. Re mayor. Dedo 1, cuerda 3, casillero 2. Dedo 2, cuerda 1, casillero 2. Dedo 3, cuerda 2, casillero 3. Y tocamos con esta mano desde la cuarta cuerda para abajo. Siguiente acorde. Mi menor. Dedo 2, casillero 2, cuerda 5. Dedo 3, casillero 2, cuerda 4. Y tocamos con esta mano todas las cuerdas. Y último acorde, do menor. Este, para que lo sepan, es igual que el si menor, solo que un casillero más adelante. Bien, pero lo digo nota por nota. A ver, cejilla primero, en todo el mango si quieren. En todas las cuerdas. Con el dedo 1, casillero 3. Dedo 2, va al casillero 4. Cuerda 2, dedo 3, va al casillero 5, cuerda 4. Y dedo 4, va al casillero 5, cuerda 3. Do menor. Si hacemos la cejilla entera, o sea, en todas las cuerdas, desde la sexta para abajo, podemos tocar con esta mano todas las cuerdas. Si la hacemos desde la quinta para abajo, tocamos lógicamente desde la quinta cuerda para abajo. El ritmo en esta canción es muy fácil. Cada acorde va a ser un ciclo rítmico y hay un acorde que va a ser dos ciclos rítmicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciclo rítmico? Bueno, es el ciclo rítmico que va a ser la mano derecha, que va a ser estos movimientos. Vamos a poner como ejemplo sol mayor acá. Entonces tenemos pulgar para abajo, chasquido, dos pulgares para arriba, y chasquido nuevamente. Eso va a ocupar el tiempo de un compás. Cada acorde va a ocupar un compás y va a ser entonces un conjunto de estos movimientos. A velocidad normal nos va a quedar así. Eso sería un ciclo rítmico. Luego tendré que cambiar de acorde y hacer otro ciclo rítmico en el otro acorde. Cambio nuevamente. El próximo acorde que me va a tocar es la menor. Y en este voy a hacer dos ciclos rítmicos. Uno. Dos. Toda la primera parte de la canción va a tener esa lógica. Un ciclo rítmico en sol, un ciclo rítmico en si menor, y dos ciclos rítmicos en la menor. Entonces, para practicarlo, vamos a hacerlo lento, ese pasaje, porque es, creo que lo que más se repite en la canción. Un, dos, tres, y... Cambio. Cambio. Uno. Dos. Una vez más. Cambio. Cambio. Bien, esto me lo practican un montón porque aparece en todas las estrofas. Antes del estribillo, les va a aparecer una vuelta que agrega el acorde de do menor. Y les va a quedar un ciclo en sol mayor, un ciclo en si menor, un ciclo rítmico en la menor, en vez de dos, y, por último, un ciclo rítmico en do menor. Esto les va a quedar así. Un, dos, tres, y... Si menor. La menor. Do menor. Y de ahí se va a ir al estribillo. El estribillo va a agregar los acordes. Re mayor y mi menor. Va a empezar con el re mayor, y va a ser un ciclo rítmico por acorde. O sea, cada vez que les aparezca un acorde, va a ser solamente un ciclo rítmico, empezando con el re. Un, dos, tres, y... Re. Sol mayor. Mi menor. Repite. El primer estribillo va a terminar ahí, en ese sol. El último estribillo de todos, lo hace más largo. Lo va a repetir dos veces. Le agrega una frasecita más, que después les va a aparecer en la última parte de la canción. Y va a ser así. Hasta acá es normal. Agrega la frase esta. Donde el dolor descansa, es una noche más. Y repite. Llena de magia banda. Bueno, etc. Luego del segundo estribillo, nos va a aparecer un interludio musical. Y ahí la banda va a tocar. Mi menor, Si menor, La menor, dos veces. Lo voy a hacer solo una vez. Uno. Uno en la, otro en la. Y lo repite. Lo va a repetir una vez, ese ciclo de Mi menor, Si menor, La menor por dos. Y después se va a ir a lo que fue la introducción. Sol. Bien. Y La por dos. Dos. Y después va a hacer lo que hizo antes del estribillo. Sol. Si menor. La menor y Do menor. Y de ahí se va a ir a lo que es el último estribillo completo. Es una noche más. Bien. Luego de que hace todo el estribillo completo, hace nuevamente esta armonía de Mi menor, Si menor y La menor por dos. Y le agrega la frase de magia blanca. Lo repite dos veces. Creo que lo repite tres veces. Tres veces lo repite esto. Bien. Y luego va a terminar con Mi menor, Si menor, La menor y Do menor. Bien. Es la vuelta que hicimos, que explicamos recién. Solo que le agrega letra al final. Bueno, igual eso lo tienen todo en el punto que sigue. Todo junto. Todo junto. Voy a tocar la primera estrofa de la canción. Y el estribillo, pero no el primer estribillo, que es más cortito. Sino el último estribillo, que es el más largo. Y luego voy a terminar con el final de la canción. Todo lo que está en el medio es muy fácil de hacer. Y si fueron siguiendo el tutorial hasta ahora, no les va a resultar complicado para nada. Además la letra completa con los acordes, se los dejo allá, así que no hay excusa. Vamos con la intro. Un, dos, tres, y... Y en vez de hacerlo cuatro veces, le voy a hacer solo dos. Y vamos a arrancar. ¿Qué decís que no vas a mentir si te encanta? Dos. ¿Qué decís que no vas a reír si te encanta? ¿Qué decís que no vas a venir si pensas en venir cada vez que te alejas de aquí? ¿Qué decís que no vas a llorar si te encanta? ¿Qué decís que no vas a llorar si te encanta? De magia blanca. Otra oportunidad. Final. De magia blanca De magia blanca De magia blanca Y termina De magia blanca